Regina es el nombre de esta mujer que recorre el mercado ex cuartel en pleno corazón de la capital salvadoreña. Ella está de visita en el país. Es originaria de San Juan o Pico, pero desde hace más de 10 años vive en Estados Unidos. Pues aquí ando mirando a ver carteritas, llaveritos, así, recuerditos. Mañana regresa a Las Vegas, Nevada, pero era imposible viajar sin antes comprar recuerdos del país que la vio nacer. Parecen simples objetos, sin embargo para salvadoreños residentes en otra nación se trata de productos nostálgicos. En este mercado lo saben perfectamente, por eso durante años se han especializado en vender de todo, capaz de tocar el corazón de los llamados hermanos lejanos. La verdad que aquí, todo lo que ve aquí, todo lo busca, todo se vende. Todas las macotas de madera, de barro, toallas, hamacas de todos, bolsos, todo, todo lo que se vende. Ropa de manta, maracas de morro, capiruchos y trompo son parte de las preferencias. Las artesanías de barro y de madera no se quedan atrás, así nos dijo Sandra. Otra salvadoreña que está a horas que se le terminen las vacaciones, es su país natal. Ay no, es que la gente allá añora todo esto, por eso nos pide, nos pide que le llevemos aunque sea un recuerdito o cosas de acá, porque aunque sea con eso se conforman los que no pueden venir acá. Y qué decir de algunos alimentos. En el centro de San Salvador también encontramos tiendas de productos lácteos, que han surtido sus cámaras refrigerantes con variedad de quesos, porque los compatriotas llevan por montones. Le tenemos turo blando, que es el que más se mueve y se mueve en gran variedad, porque como le ponemos estampilla para que no tenga problemas en las aduanas para poder pasar. Semanas atrás miles de compatriotas llegaron para despedir el año con los suyos, pero llegó el momento de volver a volar, y no lo hacen con las manos vacías. Llevan cantidad de productos que aún en la distancia los harán suspirar de recuerdos por el país que tanto extrañan. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.